Esta canción la dedico a mi equipo favorito Con el corazón te canto, mi lindo Santafecito Siete estrellas bien ganadas, en tu escudo con honor Allá en el 48, tú fuiste el primer campeón 50, yo soy 60, ganaste con que guipazo Vení a con que campana, más futbol, si va y pedazo Santafe 66, por cuartales campeón Dirigidos por Ochoa, con Deván y con Cañón Santafe, Santafe, Santafe Santafe, Santafe Juega mi Santafe Santafe, Santafe, Santafe Tu Quintas te le ganaste, en Cali, en Gacha Neutral Con Gualtín y con tu mato, ganamos la nacional En el año 75, la sexta de Santafe A jugarla en la final, a Medellín lo acompañé Luis Jerónimo en el arco, a Tascache, Luis Pachón Piñero, Díaz y Pandolfo Desarmar ¡Gracias!